Vivo solo sin ti, sin poder te olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor. De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poder te olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. No lo quiero ni oír. Muchas gracias. Bueno, a ver, hay un género, ¿cómo se llama el género este de Andrés? ¿Cómo se llama? Ariel Camacho. Ariel Camacho. Es mexicano, ¿no? Claro que sí. ¿Y pegó mucho allá en Colombia? Pues, nosotros... O tú te acercaste a ese. Obviamente, sí, mi...